Hola que tal amigos de Ray4Duel nos encontramos acá con nuestro amigo Gerardo Delgado nuestro representante en el World Championship de Yu-Gi-Oh! del año 2015 y acá nos viene a contar su experiencia que tal la pasaste ahí en Japón? Bueno de verdad primeramente muy contento porque el torneo fue realmente extraordinario nuestros jugadores a nivel mundial como Gali, como Miguel Soto, realmente a uno lo motiva. He oído Marcos, que es un gran jugador que ha jugado también mundiales generalmente, realmente un placer para mí estar ahí y representarlo, estar básicamente en todo el continente. ¿Cómo te fue en las rondas? quedaste onceado por lo que sabemos nosotros, la información que nos dio acá y queríamos saber cómo fue tus primeros encuentros, qué tal las experiencias? Tuve dos victorias, un empate y dos derrotas, me perdí con un japonés que jugaba en la Nike y también perdí contra Miguel Soto que jugaba Rito Albiz, el empate lo tuve contra Rito Albiz con opciones del top, tenía que ganar solo en la última ronda pero el japonés jugaba un Satellite Nike muy turbo, muy bueno y realmente es un momento de mucha oportunidad de jugar a voltear, con un duelo muy complicado. Y ya pues no, fue el mismo tratado de hacer lo mejor que se pudo en verdad, no siento que tenga mucho que criticarme, creo que puse lo mejor, de todas maneras igual es mi primera experiencia en un mundial, sé que no va a ser la última pero ha sido muy difícil. ¿Qué tal te pareció el modo del juego de jugadores extranjeros? Estamos acostumbrados a los latinoamericanos, en los continentales, en los eventos que hay acá en Perú o que tal vez vamos afuera nosotros los peruanos que son cerca de nuestra región. ¿Qué te pareció el jugador europeo y el asiático en ese caso? Me di cuenta que tenemos bastante similitud con el juego con los europeos, no tuve mucha dificultad jugar con ellos en realidad, me sentí muy familiarizado, sin embargo con los japoneses si es diferente porque su estilo de juego es mucho mas agresivo, entonces uno ve su Satellite Nike desde el punto de vista del juego, y era un Satellite Nike muy fluido, muy rápido, muy turbo, cosa que no suelo ver en TFG, entonces en realidad eso también me sorprendió la actitud de ellos incluso con el coreano que jugaba Rito Alviz, pero igualmente era un jugador que iba mucho a combo muy agresivo y que el estilo de juego era muy diferente de los siguientes. Sobre quedando ya onceado, ya nos cuentas tu experiencia todo, ¿qué te pareció el evento, Japón también? Cuéntanos cómo lo pasaste ya, ¿qué tal la organización que te llevó a Japón? Bueno realmente yo pensé que jugar YCF, que jugar Fondis eran realmente los eventos más grandes que hay de Yu-Gi-Oh, pero es totalmente mentira, uno juega un mundial y realmente la organización interna es realmente gigante, estábamos en un hotel, wow, espectacular, que tenía más de mil cuartos el hotel, o sea, teníamos transporte para todos lados, teníamos un estátua, cualquier cosa que nos podía ofrecar, la logística súper bien, el evento era un centro de comisiones gigante, a pesar que no estábamos en Tokio, estábamos en Piu-O, que es un poco más alejado, era un centro de comisiones gigante, tienes mucha gente y cuando yo salía a las zonas, digamos, fuera de lo que eran las zonas de jugadores, constantemente había lo que eran las personas, se llamaban para que se pongan fotos, autógrafos, firmas, realmente era muy emocionante el hecho de que en el mundial también era cierto que había, por las atenciones, mucha presión hacia nosotros, al menos yo sentía que había una presión, creo que con Mijais tratamos de poder mitigar eso, con tiempo ocio, poder salir, no pasear, creo que eso nos ayudó a ser tranquilos en el torneo. ¿Qué tal te trató el público asistente de Japón? ¿Las personas tuvieron apoyo hacia la selección peruana, los de ustedes dos que representaban Perú? El japonés en realidad es muy amable, es muy educado también, o sea, acá por eso Japón es un país muy educado, muy educado, me sorprende, cosas que no viva con Perú, el público como te digo, se pedía generalmente una foto, con autógrafos, firmar, cosas que yo sabía, había un libro de conexión donde salen todos los jugadores del mundial, los jugadores del dragondul, y lo que nada, o sea, se acercaban y te pedían fotos, autógrafos, firmas, a cartas, en realidad, lo que estaba bien, lo que puedo dejar de decir. ¿Y qué tal te fue con Mijais cuando ya viste que él estaba en la final, ya jugando? ¿Qué tal las expectativas tenían los dos? Mijais estaba muy tranquilos, o sea, después del primer día, él ya, él, como él jugó a cuatro rondas, yo ya sabía que él estaba en el top del segundo día, entonces estaba yo, todos me estaban dando ánimos él y Jorge, para que yo dé lo máximo en la última, ¿no? Desgraciadamente no se pudo, entonces, bueno, decidí irme al hotel, pero con Mijais en el día siguiente, yo lo veía muy tranquilo, muy relajado, él estaba seguro de que él podía ganar, y ya fue pasando ronda tras ronda, en realidad con Jorge, y después, el día siguiente, hay un evento que juega con los campeones, entonces, yo estaba jugando con el público en general, y si yo no había ganado, le hablaba pústame, entonces, esto, básicamente no pude seguirlo mucho, lo seguí ya desde que él llevaba el top 4, ahí ya más o menos ya me comienzo a meter en el torneo de Raúl, y entonces, esto, me acuerdo que al final le digo, esto, oye, ya, si ganas, te invito como a Donald, lo que fue profesional, yo puedo decir, o sea, que se reía, así, tú ya vas a ver, me vas a pagar, ya que eres usura, te vas a ver, me vas a pagar, ya, y... Y hablábamos de lleno de juegos, pues ya te preguntamos la experiencia, cómo te fue, todo esto, ¿con qué fuiste? Era el incógnito acá del peruano, la gente acá de Carloncho Store, que son los que nos apoyan para estos videos, aparecen en el logo, este, teníamos preguntas siempre, ¿qué va a jugársela Gerardo para ir al Mundial? Tenías opciones como Ritual B, yo te hablé también de giro, otras personas te animaron a Clifford también, y al final lo resultaste con Necros, ¿qué es lo que te llevó a ese D? Bueno, yo ya venía probando el Necros, creo que el único D, a pesar de que yo sabía que Clifford era mi última opción, era la opción más sólida, yo estuve probando mi Necros y estuve modificándolo, y todo el mundo de radio me decían que estaba loco, y que estaba mal, y que no debía jugar Necros, y cuando llegué a Japón, o sea, llegué a Japón cuando llegué a jugar Necros, prueba de ellos que me di cartas con el Necros, y si tú me veías una baraja en mi mochila era el Necros, fui demasiado grande para ir a jugarlo, no noté tampoco que el público fuera a jugar Necros, pero decidí jugar Necros porque siento que es el D que es el mejor juego, otra cosa que creo que es el D que me ha llevado al Mundial, y creo que le noté que tenía condiciones para poder competir, realmente sigo considerando que playoffs al mejor dentro del formato, sigo considerando que el D que es el D que me ha llevado, creo que aún pasando una barca list, no fue si le levadaspe por la mayor disculpa, creo que fue el mejor D que podía haber jugado, prueba de ellos que el D que llegó a la final, Cali jugó el D que también, a pesar de que en todos momentos me dijeron que él no lo iba a jugar, él terminó jugando Necros, y creo que era alguno. Quedó claro que el NECROSS era una reacción para la lucha. Bueno, la pregunta, ¿tocarán al NECROSS que tanto es muy bueno? Yo pienso que si lo hemos jugado con un formato OCG-TFG combinado, y vemos que el NEC compite, creo que vemos que en el RG el NEC compite, y vemos que en cada día independiente el NEC compite, yo pienso que en la W2F no tendrías tardes a uno, o sea que me va muy difícil. Creo que el NEC va a convertir al menos el NECROSS. A ver, Kiko, para terminar, muéstranos tu DEC que llevaste, que también es una sorpresa, porque no muchos lo han podido ver. Sé que lo tienes incompleto, lo entiendo, porque has estado con el ajetreo del viaje, de las cartas, pero igual quisiera moverlo para ver cuál fue tu oportunidad y cuál fue el chance que hiciste con un DEC que estaba bastante tocado, creo que tú dices. Claro, sí, les voy a enseñar un poco el DEC. A ver, primero, un EXA. Sí, un EXA. El EXA es bueno porque te permite hacer lo que tendría a ser el nivel 8, utilizas hasta un MIRROR, remueves un clausulas en el cementerio con él y bajas inmediatamente, ¿no? Un VALQUIRU, ¿no? Y te ayuda a lo que es robar. Adicionalmente añade un DRAGÓN y yo normalmente lo usaba para añadir lo que tendría a ser decisivar, ¿no? Un CHURI. Churi no hay más que decir, es el mejor bicho, ¿no? De los efectos de lo que no es ritual. Indudablemente iba en el DEC. Tres SENYU, bueno, era el que estaba a tres, así que tenía que jugar a tres, ¿no? Obviamente un DEC RITUAL es que juegue sin SENYU, pues sería una locura. Dos MANYU, el MANYU está a dos en la lista de OCG, por tanto solo podía usar dos en el mundial. Usé dos. Usé tres DISKI CHAIN, en ese momento no los tengo. Pero necesitaba darle consistencia al DEC, porque esto no tenía monstruos. Al tener solamente estos dos MANYU, el DEC tenía un poco de consistencia, necesitaba un poco más de monstruos, ¿no? Para poder, esto, tener la opción de jugarlo como TOLMUX para rango 4. Jugué tres esto, tres SNOW, ¿por qué? Porque sabía que CLIFFORD era el mejor DEC. En realidad el SNOW sirve tanto como RITUAL LIEF, como contra CLIFFORD. Entonces esto me iba a dar una pequeña ventaja. Tener una carta calderón más uno, además hacer un tuner de level 3 que me ayudaría a hacer combo. Ya, si bien es cierto el DEC tiene muchos NORMAL, entonces necesitaba tener opciones. Y por tanto decidí jugar tres, esto, Heroic Champion. Harber, porque me ayudaba bajando Special y siendo un bicho de 1008, darle más consistencia al DEC y poder hacer esto. Exix el rango 4 y poder salirme de alguna dificultad con Exito, con Arga, ¿no? Entonces era muy útil, además cuando pegaba un monstruo muchas veces me daba una carta más en mano. Me ayudaba a no perder cartas en la mano. En cuanto a los RITUALES, Unicornio a uno, ¿por qué? Porque en la lista de OCG se encuentra uno, entonces solamente puede ser usado una copia en el mundial. Dos Valkyruz. Valkyruz es el mejor bicho que me quedaba del DEC aparte de Trujula, así que había que usarlo por dos. Sisybe Armor es un bicho grande que tiene un buen efecto y que si en todo caso a Luigi se le ocurría jugar un Tower en una serie extra también contra el Tower. Un Bryonat, Bryonat que está uno en la lista de OCG, así que solamente podía usar una. Un Gugnir, Gugnir es muy bueno en los match estando contra Clippor, contra RITUALVIS, entonces era un bicho que siempre, nunca iba a ser un bicho muerto. Tres Clausolas, el DEC al tener limitaciones por lo de la banlist de OCG, Clausolas me ayudaba a poder usar caleidoscopio y poder bajar bichos. Por ejemplo, 9 más 3 podía hacer bichos de 12, 8 más 3 podía hacer el de 11, 4 más 3, 7, con caleidoscopio casi podía bajar cualquier combinación. Clausolas adicionalmente a darme una magia me daba lo que era esto, la opción a poder usar caleidoscopio. Dos Trichula, pensé que al DEC al estar tan limitado tendría que jugar a su mejor carta. Realmente Trichula, el Synchro, es una de las mejores cartas de juego creadas y creo que esta versión es igual de buena. El DEC tendría que estar orientado hacia esto porque era la condición de victoria. Creo que Trichula, siempre que entró y resolvió, me ayudaba con los juegos. Un Darkhold, al no tener Ray-X, era necesario tener una destrucción masiva. Darkhold está 1 en OCG, por tanto podía hacer una copia y fue una carta que me ayudó bastante. Ray-Force, refuerzos era bueno porque al usar estos hardware tenía más targets que buscar con rota. Entonces podía buscar tanto los Churik, tanto Clausolas y tanto los Heroic Champions. Me daba siempre un bicho sólido en una carta muy útil. Preparation of Warwick es una carta que también está 1 y que, bueno, ni que decir, debo ver ritual de usarlo. Usé 3 caleidoscopio. Justo como yo les decía, la idea era poder combinar bastante con Clausolas, con los bichos grandes. Entonces, en realidad, caleidoscopio era una carta que siempre era buena en mi mano, ¿no? Entonces me ayudaba a bajar Tichula, me ayudaba a bajar Valkyrus combinándolo con Clausolas. Ciclos. Ciclos está 1 en OCG, por tanto se lo puede usar 1 en el Mundial. Ciclos es una gran copia, o sea, en realidad es una carta que te sirve mucho. Y ya, ¿no? O sea, por la gracia se lo podía usar 1, pero es muy buena carta. Dos espejos. Espejos. Es útil al tener Churik a 1, no puedes explotarlo mucho, pero es una carta que te ayuda, ¿no? Entonces, básicamente, siguiendo la consistencia, usaba 6 espejos. 3 mystical. Como dije, la idea era que iba a haber mucho click. Y mystical fue bueno. Me gustó la idea de Gali, de Guardi y Kri, quizás eso hubiese sido muy útil en el torneo, ¿no? Pero, igual, pienso que los mystical hicimos su trabajo. Y por último, una trampa. Torranchal Tribut. Destrucción masiva, como te digo, igual Reyequi no lo tenemos y Torranchal era la carta. En cuanto al extra de... Exiton, peruano, por si acaso. Así que, obviamente... Se ha vuelto famoso el Exiton. Yo sé que está muy caro y Exiton peruano sí o sí siempre tiene que ir. Un heraldo porque, bueno, solamente fue a un unicornio donde era necesario usar más. Star Eater, como dije, para hacer las combinaciones para convocar. Sí, Star Eater y Quasar. Y un Black Root. Un Black Root no usé porque, como verán, hay mucho rango 4, hay mucho nivel 4 en mi deck. Y podía bajar una Yuki, podía hacer un Syncron. Y Star Eater era el mejor Syncron, eh, diré. Black Root era el mejor Syncron para poder bajarme Campro, ¿no? Entonces, una destrucción masiva extra, junto con el Exiton. Entonces, ambas cartas me daban una opción de poder destruir algo, ¿no? 2, Emerald. Emerald es el mejor bicho para poder reciclar. Al no tener, eh, tantos Briona, tener un Briona, tener un, esto, eh, un, un, un solo unicornio, me ayudaba a reciclar, ¿no? Era una carta muy útil, igual me reciclaba las Yuki para poderlas usar. Eh, un Castle, un Arca, un Arca súper buena porque, generalmente, cuando estás perdiendo, parece que lo oponente tiene un Mirror o algo, un Arca y estás pulseando ahí, pues, ¿no? Con el Arca. Esto... Gaga Convoy, ni que decir, Raxody, Diamond. Y por último, la combinación, esto, Tolemanius, Diamond y Pleiades, ¿no? Básicamente, esto también me ayudó bastante porque, esto... Si bien es cierto que no había muchos Monstros Dark, me ayudaba tachándolo, bajar Pleiades, ¿no? De tachando, era muy útil, ¿no? Siempre me podía ayudar a salirme de algún... Esta vez no llevaste tu Durenda. No, esta vez no llevé Durenda a última hora, luego estar testeando con Ihael y con Jorge, decidí mejor llevarme Pleiades. Creo que fue una buena decisión, ¿no? En cuanto al Zaydex, jugué dos Maxi porque, bueno, Maxi era bueno. Me ocurrió que podría haber alguien que pensara en jugar Necroz, entonces, hacer una carta que me sirve en el Mirror Match. Me sirve contra Ritual Beast. Bueno, Maxi me encanta. Pensé usarlas en Main también en vez de Yuki y poner dos Yuki en el Zaydex. En realidad, fantástico. Me ayudó. Lancea. Lancea es bueno en el Mirror. Es bueno también contra Ritual Beast, así que Lancea también lo asesé. Fairy Wing. Como dije, pensé que iba a haber muchos Clippers. Básicamente no me tocó ningún Clipper, así que... Por demás, pero bueno. Estuvo ahí. Las Arañitas. Para Satellite Knight, creo que sabía que iba a haber Satellite. Iba a haber Satellite. La Arañita funcionó muy bien. Las Benditas Manos. Wow. Las manos son muy buenas. Gali se le ocurrió ponerlas en Main. En realidad, las manos se limpian todos los campos. No sirven contra casi cualquier cosa. Es un saque genérico. Y las cartas bendecidas por Gali también. Royal Decree. Royal Decree bloquea y es lo que... Justamente indica la victoria. No hay más que decir. Como verán, es un técnico estándar. De los que nomás ni yo se lo jugara acá en Correo. Básicamente era más enfocado a los tres Ds que pensé que iba a haber. Que eran Satellite Knight. Ritual Beast. Y Clippers, ¿no? Y de esta experiencia, Gerardo, ¿qué es lo que te queda? Y qué dos futuros. Y unos saludos a alguien. Bueno. ¿Qué me queda? Primero que nada es que... Como yo algún tiempo lo decía, pensé que me iba a retirar, ¿no? Pero después del Mundial no hay forma. Creo que... Tengo muchas ganas de volver a jugar otro Mundial. Creo que como cualquier jugador pro que llega a un Mundial... Esto... Uno piensa que llegó a la cima. Pero no, no. Hay mucho más arriba de ello. Y nada. Voy a seguir poniendo de mí. Practicando. Voy a ver si puedo viajar a Brasil a jugar el YCS. Eh... Por lo pronto, por el año es el YCS. Por ahí jugar algún regional por acá que haya. Y... Y... Y nada. La verdad es que me quedo como que el Mundial... Es... Es la cima de cualquier jugador. Que tiene que... Cualquier un jugador pro, ¿no? O sea... De verdad es que el Mundial es indescriptible. La presión que se siente. Es indescriptible la emoción que sientes cuando sales. Cuando piques en tu nombre. Cuando ves tu foto al frente. O ves tu foto pegada en la mayoría de paneles que había. Como jugador, ¿no? Cuando tengo autógrafo. Es... Es fantástico realmente como se vive el Yugi en Japón. El país es genial. Es un país que tú sales. Y ves la publicidad en las talles. Y son animes. O sea, son dibujos. El país es muy seguro. Como te digo. Muy bonito. Muy ordenado. Conocí como Sender. Qué puedo decir. O sea... Nada. La verdad es que estoy muy contento. Muy feliz. Esto... Agradezco a mis amigos que están conmigo. Hoy ya me fueron a visitar, ¿no? Temprano. Me sorprendieron. Había tenido un viaje largo. No avisaron. No avisaron. Se llevaron... Se llevaron mis regalitos. Y me dejaron casi nada. Pero ya. Pues, ¿no? O sea... Ellos siempre están ahí conmigo. Muy contentos. El chatito de Gianfranco, ¿no? Sí. El amigo Gianfranco. El amigo Joseph. Ellos... Ellos venden mis cosas por mí. Pero nada, nada. De verdad. Agradecer a mi familia que me apoya. Agradecer a esto... A la familia de Jorge y de Mijail. Porque en realidad... Fui mi hotel un día antes. Y me fui a la casa de sus familiares. En realidad me trataron como... Como en casa. Me sentí muy cómodo. Viví una experiencia distinta. Porque era un... Un típico hogar japonés. En realidad... Me sentí... Me sentí verdad como en casa. Con ganas de regresar a Japón. Próximamente. No pude sentirme agradecer a ellos. O sea... Probablemente súper, súper bien. Muy buenas personas. Agradecer a las personas que... Que me permitieron llegar acá. Mis amigos que siempre están ahí conmigo. Eh... A las personas que me odian también igual. Jajaja. La envidia es... Es una de las compañeras. En realidad. El... De verdad. Muy contentos. Agradezco a todos mis amigos. Que están ahí siempre conmigo. A Battle City que... Como yo siempre juego. También. O sea... En realidad... Tengo que agradecerles. Y... Y... Y nada. De verdad. Muy contentos. Hay campeón para el rato. Todavía creo que tenemos más para jugar. Y disfrutar. Como te digo. ¿No? Disfrutar lo que me gusta. Creo que soy bueno en lo que me gusta. Y nada. Es muy bueno. Es muy bueno. Gracias Gerardo por... Por dejarnos saberles del estado. Y... Muchas gracias también a Carlón Chestor. Que nos presta las instalaciones. Y por todo lo que nos ayuda también. Suerte. Para el siguiente mundial. De nuevo. Calificación. De clasificar. Es reto nuevo. Sí. Es un reto nuevo. Eh... Ya llegué a Lima. Hoy día comienza de nuevo desde cero. El camino, ¿no? Eh... Como te digo. Los viajes. Viajar. El poder posible. El Guay Cien San Pablo. Jugarnos. Y practicar, ¿no? Porque queda un año largo. Y creo que este último tramo no practique. Que logré lo mejor. Hasta que... Nada. Ponerle fuerte y listo. Muchas gracias Gerardo. Gracias. Hasta luego.